Muy bien, queridos estudiantes, vamos a pasar al ejercicio número 3, en este caso del tema de 4 operaciones. Y en este caso vamos a utilizar el método de rombo, ¿ok? ¿Por qué le llaman el método de rombo? Porque la figura que nos va a guiar o nos va a ilustrar es un rombo, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a dibujar nuestro rombo y empezamos a colocar los valores, los datos que necesitamos para desarrollar, ¿ok? Dice, en una granja, a ver, nos dice que en una granja donde hay vacas y gallinas, ¿ok? Se contaron 90 cabezas, entonces estamos hablando de 90 animalitos, ¿ok? Porque está diciendo bien claro, se contaron 90 cabezas, ¿ok? Ahora, se habla de 252 patas y vamos a colocar aquí el valor de 252 patas, ¡perfecto! Ahora, hay que analizar, queridos estudiantes, que en este caso las vacas tienen 4 patas, entonces aquí estamos ubicando las vacas porque tienen 4 patas. Y aquí vamos a ubicar 2 patas y estamos hablando de las gallinas, ¿correcto? Estamos hablando de las gallinas, ¡perfecto! Ahora, cabe precisar que la fórmula, aquí lo que se hace es primero se multiplica, ¿ok? Queridos estudiantes, esto habíamos repasado en clase, que primero aquí se multiplica y siguiendo, siguiendo la línea del rombo, después de multiplicar vamos a restar, ¿ok? Perfecto. Ahora, lo que vamos a encontrar primeramente es este valor, o sea, estamos hablando de las gallinas, ¿ok? Entonces, vamos aquí a desarrollar. Las gallinas, entonces, vendrían a ser ya desarrollando el método del rombo. Empezamos por aquí. Estamos hablando de 90 que vamos a multiplicar por 4. Eso me está indicando, fíjate. Y después, este valor, después de multiplicar el resultado, vamos a restar con 252. ¡Correcto! Ahora, ¿entre qué valor vamos a este...? A ver aquí. ¿Entre qué valor vamos a dividir? Muy bien. Entonces, recordamos que en el método del rombo, aquí tendríamos que restar estos dos valores, ¿ok? Tendríamos que restar estos dos valores. Estamos hablando que tendríamos que restar 4 menos 2, y el resultado de esa resta es 2. ¡Perfecto! Entonces, mis queridos estudiantes, empezamos a resolver. ¡Perfecto! ¡Ya! Ahora, te voy a dejar para que tú lo resuelvas, ¿ya? ¡Por favor! Y el resultado, aquí es este 54, ¿ya? 54. La parte ya de operacional, tú lo compruebas y lo desarrollas. ¡Correcto! 54. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Las gallinas. Y la pregunta es, ¿cuántas gallinas hay en la granja? Entonces, hemos encontrado el resultado, que son 54 gallinas. ¿Ok? Esa es la respuesta a este ejercicio.